Dice, se usa un litro de agua a 30 grados para hacer té helado. ¿Cuánto hielo a 0 grados se necesita para hacer que la temperatura del té sea de 10 grados? Vamos a ver. El hielo hay que calentarla a 10 grados. Para calentar el hielo a 10 grados, primero la masa del hielo. Vamos a pasar primero esto a calorías. 334 julios gramos. ¿Un julio era? ¿Cuánto era? No. Una caloría es 4,18 julios. Entonces esto es... 334 partido de 4,18. 79,9. calorías. Entonces, convertí el hielo en agua. La masa por el calor latente. Más, pasa el hielo, la masa de hielo, cuyo calor específico es 0,5. De 0 grados, que es la temperatura inicial, a 10 grados. Más, lo que se enfribe el agua, que es la masa de agua, que son 1000 gramos, por el calor específico del agua, que es 1, por 10, que es la temperatura final, menos 30, que es la inicial. Eso tiene que dar 0. Entonces me queda 79,9 por la masa, más... 5 por la masa, más 1000 por menos 20. menos 20.000, tiene que ser igual a 0. De aquí me queda... De aquí me queda... 64,9 por la masa, igual a 20.000... Y la masa es 20.000, partido de 64,9. 235,57 gramos de agua, de hielo. Ahora sí.